Reinas, presidentes, estrellas de rock, no pierdan la oportunidad de experimentar algunos de los retratos icónicos de nuestro tiempo en Annie Lebowitz at Work con las atrevidas imágenes del fotógrafo para Rolling Stone, Vanity Fair y Vogue, así como nuevos retratos hechos exclusivamente para Crystal Bridges, abierto hasta el 29 de enero. Consiga sus entradas en crystalbridges.org. CC por Antarctica Films Argentina